Bueno, la prueba era hoy, porque se cumplió ya una semana del regreso de vacaciones de Nacho Orteli, pero la pasó. Sí, impecable. Sigue destellante, Nelson. Sí, impecable. Yo lo veo muy bien. Muy bien. Muy bien lo veo. Esto es producto de una vacación buena, porque, viste, no todo el mundo... Con Brian. Por supuesto que Ignacio se lo merece ampliamente. No todo el mundo a veces tiene un acceso a una vacación muy buena. Ignacio se lo merecía ampliamente. Perfecto. Mirá, ya está el equipo a pleno. Está Juanma, está Lucas. Los veo. Nelson es nuestro gran hermano. Sí. Claro. Que todo lo ve. Sí. Nosotros él no lo vemos, pero él nos ve. Exacto. Ya me van a ver, ya me van a ver. Ya me van a ver. Bueno, y le mandamos un beso a Ariel que salga todo bien, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y va a andar todo muy bien, está en excelentes manos. Así que los vamos a echar de menos. Y qué te cuento los oyentes, ¿no es cierto? Olvidate. Imagínate que eso nos permite hablar con el presidente, con Ritondo, con Macri, con tantos otros. Nos vamos a ver privados de todo eso. Por suerte nos quedás vos, nos queda Cristina, ¿sí? Bueno, ¿a quién quieren que imite? ¿A Cristina? Bueno, me pongo a ensayar, ¿no? Pero imagínate si la gente en este solo escucha a Cristina, no sé qué pasa. ¿Cuántos hay en tu galería que puedas sacar? Huye, huye. No, una vez intenté a María Eugenia Vidal, pero me daba gracia cuando lo hacía, entonces desbarrancaba. Claro. Bueno, eso está bueno también. Después el otro día la saqué a la vicepresidente, pero después, viste, te tentás y no sé qué. Muy bien. Sí. Bueno, ¿lo estás preparando como Fátima? Sí. Y bueno, ahí ya pierdo, pierdo por goleada. Pierdo por goleada. El tema no está en compararse, está en la intención igual. Sí, en la intención. Bueno, el otro día lo hizo a Gustavo Silvestre acá, Lucas. Claro, muy bien. Sí, muy bien. Y fue un torazo porque no lo esperábamos. Sí, sí, sí. Y a, bueno, a Pablo también. Cada vez que lo hace. Y luego a Pablo Ross. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que, yo creo que hay que perder el miedo al ridículo, ¿no? Sí, sí. Porque una cosa es, ¿no? Una cosa de perder el miedo al ridículo. Que no es fácil. No, muy difícil. No, absolutamente. Muy difícil. Efectivamente. Dar el paso y hacer una imitación. No, no. Y hacer algo que divierta, ¿no? Lo que representan, no hay además, las imitaciones además hechas por Ariel, ¿no? Porque es la virtud de Ariel, es representar, no la voz, el alma del personaje, ¿no? Olvidate. Es realmente hacer un personaje en vivo. En vivo como si pensara y reaccionara, además de tener todos sus modos, gestos. Porque él, aunque no esté, aunque no se lo vea, él gesticula como el personaje. Claro. En la cara, en las posiciones corporales, cuando lo hace a Majul, por ejemplo, se para, salta, hace como unos saltitos. Cuando hace Mabel, usa las manos. Hace manos. A Kicillof lo hace aplaudir como foquita, ¿viste? Y también, y también súper destacable que está informado de cada cosa que cada personaje hizo en el día. Al instante. Al instante. Todo, todo. Tremendo, tremendo. Sí, 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 sí. Una vez nos pasó, nos pasó, cuando estábamos en la mañana con Ariel, que lo había, cuando Aníbal Fernández era jefe de gabinete la primera vez de Cristina, y lo había imitado. Con tal que, entonces estábamos hablando con, entonces después hablamos con un funcionario, y entonces me decía, no, no hablamos no, no, con un funcionario no, no, estábamos hablando con un, con un gobernador, y me dice, bueno, perdón, ustedes no me podrían pasar el contacto con, recién lo escuché al jefe de gabinete, e inmediatamente voy a aprovechar para, seguramente debe estar desocupado, dijo, así que ni bien corte con ustedes, lo llamo. Se la creyó. No, la verdad. Pero están igual. La verdad es increíble. Y después, hablando de ridículo, ¿qué es lo más ridículo que hicieron? Uff. A ver, a ver, a ver, a ver, de cosas, no, yo imitando, pero cosas así, ridículas, dame un minuto, porque tengo algunas. Sí, yo, vos sabés que me puse a pensar la más de todas, ¿no? Alguien la tiene ya en puerta como para decirlo, yo la tengo que pensar. ¿Querés vos? No, yo, va, lo último que me acuerdo que me animé, porque no es que era ridículo, pero había que animarse, que en el programa viste de Natalia Abreiro, de quién es la máscara, que me disfrazé de flor, y me salía a bailar ahí como... ¿Y qué cantaste? Y tiré en el cara. La de Flashdance. Ah. Te juro. Sí. Pero me sentía ahí adentro de la flor, disfrazada de flor, me sentía, aparte tenía que como cambiar la voz y no sé qué, te cambian la voz, y digo, estoy haciendo el ridículo, digo, ¿cómo volvés? Porque, pero después, cuando lo vas haciendo, decís, no, está bueno, es divertido. Sí. Que ese punto donde te entregás y te das cuenta que es liberador en un punto. Porque incluso reírte de vos mismo, salirte de lo que haces siempre, es muy liberador, ¿viste? Sí. Es como la licencia de la fiesta de disfraces, qué sé yo, del carnaval. Ahí está. ¿Qué será yo? Me muero. Repá. Me muero. Bueno. El grito. Bueno, muy bueno. Bueno, me muero. Pobre gente, la hacés escuchar eso. Totalmente. Bueno, vos sabés, Cristina, que el nacimiento de Nelson K. tiene como origen la intención de ser la burla, la sátira, porque esto lo habíamos hablado con Ariel. Sí. Uno satiriza a terceros, ¿no? Pero, ¿cómo nació la imitación de Nelson K.? Bueno, la imitación nació de él y cuando, obviamente él lo hacía cada tanto en la radio, y cuando nosotros fuimos a la televisión, fuimos a hacer la tarde, que queríamos poner humor, una de las cosas que yo pedí fue que viniera Ariel, que todavía no estaba, fue la primera experiencia de Ariel en la televisión. Mirá vos. Y la idea era, Nelson K., digamos, para ser yo también sujeto de la burla y estar en un pie de igualdad, porque si no uno está en un plan de superioridad, uno se burla de tercero. Entonces le digo, no, Ariel, y Ariel decía, ¿te parece? No, 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 vamos a hacerlo, y esto, digamos, a mí me va a dar una enorme tranquilidad. Y realmente, porque además Ariel lo hace con tanta libertad y tanta profundidad que te marca tu muletilla, tu esto, tu pensamiento y demás, que ahí fue el nacimiento. ¡Qué interesante! Y a vos te ayudó esta confrontación con tu yo ridículo, con tu alter ego. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es que tanto es así que una vez, me acuerdo que al poco tiempo, me invitó Mierta a su almuerzo, y me dice, le tengo que hacer, la primera pregunta que le tengo que hacer es esta, ¿cómo se siente usted cuando lo invitan? Así que, del impacto que producía, le digo, mire, me siento muy bien, porque realmente, además está tan agudo, y vos decís, sí, este soy yo en este pensamiento, o en aquella exageración, ¿no es cierto? Que por supuesto va a decir, no, a esa exageración no llego, pero en la esencia del pensamiento está eso. Y a mí me ayudó muchísimo, pero muchísimo, realmente. Bueno, pero acá los chicos, aunque no hablen, seguro tienen su paso de ridículo. ¿Vos también, Nacho? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es? A mí, en un momento, me... Massa, Massa, claro, el ida y vuelta con Massa, te hace incorporar algunas muletillas de él. Ajá. Entonces era inevitable, cuando yo lo veía, por ejemplo, hablar en la televisión, era inevitable que recordaba frases de Massa, o mismo cuando me tocó cubrir la campaña de Scioli, con ese toque cancín y demás. Ah, como que te mimetizás con... No, 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 algunas muletillas las incorporás, y no sos tarico, pero te sale la burla, el cargar, digamos, el cargar. Milley, por supuesto que no, porque es un personaje para mí muy difícil y demasiado extravagante, pero el... Mirá vos. Sí, sí, pero vas incorporando cosas de estos tipos que los escuchás más que probablemente a tu pareja. Claro, te va saliendo el trazo grueso. Claro, claro. Qué triste escuchar Massa, Massa, que a tu pareja. Y bueno, no, pero... Bueno, a Massa, a Scioli, a Macri, a Marcos Peña en su momento... Y aparte con Scioli siempre sabés que va a decir lo mismo, ¿o no? Exacto. Bueno, con fe, con esperanza, con el finismo, con fe, con esperanza, con el finismo. El tiempo es un gran ordenador. Sí, sí, claro. La pasta frola. Exacto. Después de Macri también, Macri también, por supuesto, por supuesto. Cuando Ariel imita a Macri, me vivo acordando de pasajes en Casa Rosada de escuchar a Macri diciendo lo que dice y cómo lo dice Ariel. Y digo, es increíble si este hombre nunca compartió probablemente casi nada con Macri y en el día a día y cómo incorpora tanto. No, es tremendo. Es una esponja Ariel, es impresionante. A veces incluso lo imita mejor al personaje de lo que es el personaje. Yo creo que hay personajes que empiezan a convertirse en Ariel con el paso del tiempo. Pichetto, por ejemplo. Pichetto. El otro día le preguntaba a Manuel, porque estuvo acá Manuel Adorni. ¿Te acuerdas que hicimos el cruce? Sí, claro. Hicimos el cruce entre los Adorni, Nelson. Y estaba Nelson. Sí, sí, lo sé. Me lo perdí que estaba... ¿Te lo perdiste, claro? Me lo perdí que estaba llegando el almuerzo el otro día de... El almuerzo... Fue tremendo. Fue tremendo con lo que pasó. ¿Por qué? ¿Qué no perdimos? Sí, porque se demoró la grabación. ...te técnico con los micrófonos. No, no. Ya no sabían. No, dos horas y media se retrasó. Que comieron dos veces, doble poste. Sí, sí. Nelson no sabía más de qué hablar. Ya. No, ya no se sabía más qué hablar. Cuando empezamos la mesa decimos, hoy y ahora tenemos que hablar todo lo que hablamos. Porque a mí me ha sido muy interesante. No, no lo puedo creer. Y pobre. No lo puedo creer. Y Juana que estaba y toda la gente empezaron a comer uno el pancito, otra cosa y demás. No, porque encima estás con comida ahí que no te podés aguantar. Totalmente. Así que me lo perdí el paso, imagínate. No, no te lo puedo creer. ¿Vos sabés que una vez me pasó? Yo tenía un programa en Mitre, yo empecé en Mitre los sábados. Y tenía un programa que era solo los sábados. Una entrevista larga. Claro. Bueno, ¿qué se llama? Fue el origen de confesiones. Primer confesiones fue esa entrevista. Y siempre la grabábamos. Todo bárbaro. Un día la invito a Viviana Canosa, que todavía no estaba en la tele. Todavía estaba, me parece que estaba todavía con Ale Borenstein, estaban casados. Ah, no estaba en la tele en la segunda etapa. Claro, claro, claro. Cuando ella tenía a la nena, dejó un tiempo en la tele, sí. Bueno, y la nota salió espectacular. Hacía mucho que no hablaba, Viviana y contó un montón de cosas, ¿viste? Ella era una época que había contado unas amenazas que habían tenido. Bueno, el viernes a la tarde, con programa ya vendido y anunciado, me llaman y me dicen que no se había grabado. No, el clásico no grabó. Te lo juro. Sí. Yo casi me muero, porque aparte, primero que no es fácil conseguir un invitado para un programa de una hora, sorprender, tener... No es que lo haces rápido. Vas toda la semana, por ahí estás remándola con cinco posibles invitados que te dice que sí, que no, que la hora, que te cancela, que ping, ping, pum. Bueno, la llamo Viviana. Le digo, Viviana, perdóname, me pasó esto que es terrible. Bueno, ella, te juro, tuvo la mejor. Y menos mal que me tocó alguien que es profesional de esto. Que sabe que alguna vez le puede pasar a ella. Claro, claro, claro. Porque, y ese día, yo siempre le agradecía a Viviana, yo no era amiga, nada, pero ese día la verdad que me generó empatía y amistad, porque vino al programa para hacerlo en vivo. Ah, genial. Y hablamos lo mismo, hicimos el mismo programa, pero era un salvataje del programa. Claro, claro, claro. Porque primero que no era un programa que se hacía en vivo, segundo que la jodí un sábado. Claro, en vez de grabarlo de nuevo, hicieron en vivo. Hicieron en vivo. Perfecto. Un gestazo. Claro, un gestazo, porque aparte si te pasa con un político, mirá que era un programa que venían, no sé, el presidente de la corte, los líderes políticos, y algunos programas venían personajes más de otros ámbitos, que de hecho ahí también la conocí a Fátima. Claro. Yo a Fátima Flores la conocí y también me generó un lazo así muy empático, porque me acuerdo que ella vino y era una nota diferente, porque por ahí quienes hacen humor no están acostumbrados a notas así largas. Con Martín Bossi me pasó incluso. Y la diferencia es que estos personajes están acostumbrados al humor. El programa cerraba con algo que ellos leían. Yo les daba un texto, elegía un texto que los desafiaba, que podía ser poético, de algo así. Claro. Y que, bueno, me terminaban agradeciendo porque los sacaba del contexto en el que estaban. Claro. Y, pero bueno, un programa que te falla es un salto al vacío. Totalmente, claro. Me imagino los nervios tuyos. No, le llevé una caja de bombones, leí. Muy bien. ¡Rapa Nui! Sí, sí, mínimo. ¿Le llevé una caja de bombones? Sí, porque ella es muy tan bien, como es como Cris. Me daba una vergüenza. Es igual. Me daba una vergüenza total. Total, total. Pero eso no, ese es el, digamos, un momento que viste como un ridículo, ¿no? No, no, pero estaba acordándome. Ah, ok. Porque no sé que hablamos de las cosas que nos salen al aire. Ah, el programa de Mirta. Claro, claro. Y se quedaron con la demora. Sí, pobre Nelson. Pobre, pobre. Pobre Juanita estaba tan incómoda, pobre, que no sabía más qué hacer. Además, todo el mundo empezó durante el tiempo a ver qué arreglaba de su vida que tenía. No, no, tengo una reunión, esperá, mirá, estoy acá en el almuerzo, te voy a demorar una hora. Y me decía, sí, tengo que buscar a los chicos al colegio. Entonces, claramente, la mente de cada uno de nosotros termina estando en otra cosa. No se notó al aire. Te digo una un poco más compleja. Vos sabés que nosotros teníamos siempre, esto ya me traslado al 9, teníamos siempre la frase de chicos, los noticieros no se graban. Claro. Pero de tanto en tanto te agarra un recorte, a alguien se le ocurre recortar, que no tiene obviamente ni idea de lo que es noticiero, y a alguien se le ocurre recortar, y dicen, bueno, vamos a grabar el noticiero de la medianoche. Claro, claro. La verdad, yo, a mí, vos sabés que a mí cuando toque grabar, yo detesto grabar los programas que son de noticias o como este. Cuando grabás te equivocás, cuando grabás no lo sentís, cuando grabás no es verdad, cuando grabás es otra cosa. Yo detesto grabar, a menos que sea un formato de entretenimiento, o un formato novelesco. Detesto grabar. Bueno. Me acuerdo que estábamos con chicos, no hay que grabar, no hay que grabar. Bueno, no nos quedaba otra. Grabamos. ¿Grabamos el noticiero? Al ratito es la tragedia de Lapa. ¡No! Claro, sí. Algo que no se podía tapar. Vos me entendés. Tremendo. Tremendo. Desactualizados totales. No. No hubo, no se grabó más. No hubo que ir en vivo directamente, claro. Claro, porque no podés grabar. ¿Entendés? No, es un riesgo. Sí, sí, claro, claro. Y hoy, en esa época no había Twitter, pero hoy te tuitean algo más chico, quiero decir más chico que una tragedia como esa, que es noticia también, y ya te tira abajo todo lo que hiciste. Olvídate. Bueno, bueno, lo mismo pasó en una radio importante el 11 de septiembre del 2001. ¿Cómo fue eso? Había, sí, bueno, bueno, se había grabado un programa en la mañana, no, en la mañana, y por supuesto, era un programa de homenaje al Día del Maestro. ¡Mmm! ¡Qué interesante! Y entonces, obviamente, el programa empezó y a los 10 minutos ocurrieron las Torres Gemelas. Bueno, y a vos eso te encuentra en Nueva York. Ah, bueno, eso fue una cosa increíble de la vida. Porque estabas en el lugar. Cambió el mundo ese día, Nelson. Qué suerte, Nelson. Efectivamente, para mí ahí empezó el siglo XXI. Son esas cosas del destino. Yo estaba ese día allí. Mirá cómo las conversaciones se van asociando. Y, viste, cuando uno a veces cree que el destino no existe y finalmente a veces existe, porque hay cosas fortuitas. Primero, porque yo estaba ahí. Segundo, porque yo me estaba yendo a Washington, que tenía una conferencia, y de no haber ocurrido el llamado de quien era mi productor en ese momento, Alejandro Guevara, en Radio La Red, 10 minutos antes de tomar el taxi, para irme a la estación a tomar el tren, yo me hubiera ido y hubiera tomado el tren a Washington y no hubiera podido volver a Nueva York. Impresionante. Nueva York estuvo cerrado cinco días. Las cosas del destino... Impresionante. Impresionante. Bueno, esas cosas, viste... Que estaban predestinadas. Si no, es imposible. En una época yo viajaba, no importa dónde, que fuera de vacaciones, con el cubo del canal. Sí, claro, claro. Te lo juro. Viajaba con el cubo del canal por si pasaba algo. Claro. Y después contratabas un micrófono de por ahí. Nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada. Pero bueno. Un día me olvido el cubo y ahora va a pasar algo tan poco. No, no, claro. Bueno, pero... Te pasa. Para que vea, a veces cuando este hecho... Ese hecho de la historia, visto en retrospectiva, Cristina... Wow. Digamos, terminó cambiando muchas cosas de mi carrera, porque ahí nació el germen del corresponsal. Mirá vos, Nelson. Allí nació y hubo algunos otros viajes y cuando yo consideré que el ciclo mío a la tarde en la televisión ya estaba cumplido y había que buscar otras cosas, ahí nació la idea del... Digamos, digamos, se coronó un proyecto que veníamos hablando con Carlos de Liga y Ricardo Rabanelli de hace años, de viajar para hacer coberturas especiales y demás. Así que eso nació ahí ese día, en esa ocasión, Cristina. Mirá vos, nunca te lo había preguntado. Bueno, fíjate cómo tenemos naturalizado tu rol, que nos parece que fue de toda la vida. Que fue siempre. Exacto, de toda la vida. Sí, sí, sí. Nació ahí. Porque aparte vos tenés como un impulso de irte, a ver, si yo no me equivoco, a lugares de catástrofe, de guerra, te nace el impulso, te sentís llamado o no es algo así. Mira, me nace, es una cosa muy particular, de sentir alguna vez, lo hablamos contigo, lo más impactante para mí es, y se lo agradezco a la vida, y no soy ningún valiente, así que pido que se interprete adecuadamente, no tener miedo de enfrentar esas situaciones y de verlos, porque además el miedo es algo absolutamente lícito. A mí en Ucrania me tocó ver a colegas de importantes cadenas que decían, bueno, hasta acá llegamos, no vamos más, y uno lo entiende, pero perfectamente. Bueno, y yo también, no, estas cosas no se nombra quién ni cómo, pero de colegas que han tenido ataques de pánico en medios de cobertura de guerra, que quedan traumados, que tienen una situación, que hay que manejar situaciones psicológicas a la distancia, que son terribles. Y es absolutamente comprensible, ¿no? Y una vez me acuerdo, Gustavo Sierra, ¿te acordás de Clarín? Sí, claro. Sí, que hizo una gran cobertura de Irak. De Irak, que contó los traumas con los que quedás, porque así como el veterano de guerra tiene traumas, el veterano de corresponsalía de guerra también tiene traumas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí, y efectivamente es muy atendible, por eso lo marco, me ha tocado hablar con colegas, no, mira Nelson, hasta acá vamos, y vos podés hacer algo, pero encantado, realmente, y te sentís bien, y estás bien, y en nada ha hecho mella en su carrera, ¿no? Porque además hay gente muy capaz para hacer, uno hace una cosa, otro hace otra, realmente, pero eso es así, ¿no?, como tal. Así que yo le agradezco a la vida no tener eso, porque sufrirlo, porque si lo sufriera, obviamente, por decir, mira, hasta acá, no, en cada una de las coberturas, y esto vos también, Cristina, lo viviste en el noticiero, en determinadas situaciones, se le pregunta, ¿no?, al periodista, al camarógrafo, mira, ¿estás dispuesto a ir esto lo cubrir? Porque si tiene miedo, eso es absolutamente lícito como tal, ¿no? No, y aparte del miedo, sabemos que hay un peligro latente, digamos, a los lugares que fuiste vos, Nelson, en todos había un peligro de que algo podía pasar, digo, por eso vas con la convicción plena de querer hacerlo, pero hay un peligro a la vez, ¿no? Bueno, en el caso de Ucrania había ataques, a ver, como no se respetaban los códigos estrictos de Ginebra, de las guerras, porque había ataques a civiles, era realmente un riesgo alto, Nelson. Sí, 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 lo fue, lo fue, bueno, cuando nosotros fuimos allí, cuando fuimos a la trinchera para grabar esa escena, para registrar y transmitir esa escena de guerra, ahí el comandante de la unidad habló con cada uno de nosotros para decirnos, miren, acá se acabó la protección, es decir, donde ustedes van a ir, si tienen voluntad de ir, van a venir con nosotros, allí no le podemos dar ninguna protección porque está en la misma situación que nosotros y es, en un momento, les puede pasar a ustedes lo mismo que nos puede pasar a nosotros, y allí tienen que manejarse ustedes porque nosotros vamos a tratar eventualmente de ayudarlo, pero se entra en una zona del salario de quien pueda, como pueda, ¿no? Tremendo, tremendo. Y en qué momento, perdón, no sé si lo querés contar, ¿en qué momento sentiste alguna vez peligro de muerte o que estabas en una situación que podía terminar mal o no? Mira, lo terminamos, es tanta la adrenalina que se vive, Cristina, tanta la adrenalina, que se escapa, por supuesto, puede ver alguna de las escenas que nos pasó con todo el equipo, ¿no? Porque lo quiero compartir con todos, y sí, el momento, vuelvo a ese momento ahí, el día ese del fin de año en Ucrania que empieza, que caen las balas, miedo no tuvimos, pero después tuvimos noción de que efectivamente la bomba cayó a 100 metros. Claro, 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 claro. Qué bien esto que decir, porque es cierto, la adrenalina te quita el miedo y la noción de peligro, porque si no, no te puedes quedar. No, no. Mira, cuando íbamos ahí a la trinchera, el soldado que no lleva, que me dice, mira, usted tiene que agarrar el fusil mío, tiene que agarrarlo usted, porque no hay lugar donde llevarlo, así que lo tiene que llevar usted, está el camarógrafo y demás, lo único que está libre es usted. Así que yo acá le pongo el seguro y tiene que llevar una Kalashnikov. No. Y entonces, sí, y entonces me dice un soldado, me dice, les puedo preguntar algo, les puedo preguntar algo, me dice, ustedes van a ir al lugar del cual nosotros nos queremos ir ya mismo, ¿me puede explicar por qué? Y entonces le dije, mire, porque somos periodistas, nadie lo puede entender. Nadie lo puede entender. Nelson con la Kalashnikov. No, tremendo. Sí, sí. Si estuviera Nelson K, se muere. Te va a decir que él, no sé. Lo va a anotar para cuando venga. Te va a decir que él tiraba bomba racimo, qué sé yo. Vos haceselo recordar y ahí va a salir otro meme del ridículo y demás, así que... Sí, del piano al Kalashnikov. Totalmente. Entonces, esas cosas son... Entonces, me acuerdo, se me dice, ¿por qué ustedes van a este lugar del cual nosotros nos queremos ir ya? Y en el cual tenemos que estar, porque obviamente estamos como comisión defendiendo nuestro país. Sí, mire, porque somos periodistas, nadie lo puede entender. Nadie lo puede entender. No lo entenderías. Absolutamente, Cristina, absolutamente. Bueno, mira, sacamos una charla espectacular de la nada, de la nada, de la nada. Que nos pusimos de acuerdo. Que te pase siempre fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, porque nos llevamos bien. Bueno, esta es una de las cosas más lindas que tiene este presente de Rivadavia, ¿eh, Cristina? Sabés que sí. El otro día le decía uno de los chicos que concluyen... Que estamos en un momento, por ahí la gente no lo sabe, pero estamos en un momento que confluyen sincronizadamente muchas cosas. Lo que queremos cada uno, lo que quiere la radio, lo que queremos juntos cuando nos encontramos en los pases, porque nos encontramos de verdad, ¿no? Es que estamos haciendo algo que es una careteada, ¿viste? Sí, sí, sí. No sé. Por supuesto que se percibe. No, a Chortelli no sé, pero yo por lo... No, no. 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 Es impresionante. Viste, porque uno está acostumbrado a decir, bueno, lo escucho, vos decís, bueno, será verdad, será una gracia, una gentileza, ¿no es cierto? Pero cuando la gente dice no, y escucho, este pase se escucha muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bueno, lo escucho con Cristina, pero mándale un saludo a Jonathan, a Marcel. Sí. Y la gente dice, se ve que se llevan bien. Eso es una cosa muy fuerte como tal y una experiencia de calle que representa, lo que yo siempre digo, el testeo verdadero de la audiencia, ¿no? Olvídate. Olvídate. Y si te llevas mal, se nota. Uf, uf, uf. Lo que más se nota. Se nota mucho. Claro, mucho. Y hay épocas que la gente quiere escuchar para ver lo mal que se lleva alguien con algo. Claro. A ver si se pelean. Y después hay un punto que la gente se harta y dice, pero ¿por qué nos tenemos que bancar esto? Claro. ¿No? Sí, sí. Es así. Absolutamente. Así que es un presente tan lindo. Por eso cuando no te aguante más te lo voy a decir. ¡No! Totalmente. Totalmente. Rompió todo. Te lo voy a decir en vivo. No va a ocurrir. Cristina, patrón y tablero. Por parte de ninguno, nunca, ¿sí? No. No, jamás. 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 La verdad que no. Te dejo para que hagas un programón como corresponde. Pero como lo haces vos y todos. Sí, pero así que una bella tarde de lunes. Hermoso, sí. Sí. Sí, es que eso existe. Sobre todo en la Argentina, ¿sí? Bueno. Un éxito. Un abrazo grande, querido Nelson. Gracias, querida. Un saludo. Chao, mi amor. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.